Déjenme verlo de nuevo. Llegué tarde. Discúlpenme. Este modelo me gusta más. Está bien, hijo. Sí. Vamos a hablar de negocios. Ya terminamos, hijo. Gracias, es todo. Avísenme si hay algún cambio. Bueno, ahora dime, ¿obtuviste lo que querías? ¿A qué te refieres, madre? ¿Qué tal estuvo tu noche? Espero sinceramente que no te arrepientas. Mamá, no pienses que pretendo aprovecharme de Sara. Y es que anoche no pasó lo que tú creías. Raúl. Tranquila. Sara, Sara es lo que quiero. Aunque a ti no te parezca, a mí me atrae. Seré muy franco. Sara, me gusta. Te diré la verdad, madre. Estoy enamorado. Por suerte ya he oído eso en otras ocasiones. Te has enamorado tantas veces. Mamá, hablo en serio. Me gusta, Sara. Raúl, ¿podemos hablar? No tengo tiempo, Ilse. Por favor, solo un momento. Me acaban de despedir. Quiero saber quién fue y por qué lo hizo. Te hablo, Raúl, por favor. Por favor. ¡Suscríbete! Hola, Hernán ¿Ilse? ¿Qué tal? Me gustaría verte Claro, pero ahora estoy ocupado ¿Qué te parece esta noche? Así que es urgente Está bien ¿Dónde y a qué hora? ¡Suscríbete!